Cerca de 90.000 hectáreas se estiman fueron arrasadas por los incendios forestales que afectan desde hace varios días a la zona de Puerto Madrín, en la provincia patagónica de Chubut, al sur de Argentina. El fuego inició al oeste de la Ruta Nacional 3 y tomó rumbo hacia el Istmo Carlos Amellino, donde se encuentra actualmente. La situación hizo necesario evacuar la población de Puerto Pirámides. La gran velocidad del viento llevó a que el incendio presente un comportamiento extremo, el cual hizo que las llamas consumieran una amplia zona rica en vegetación autóctona y fauna. Así lo reflejaron varias imágenes en redes sociales donde se apreciaban decenas de animales muertos. Bomberos y voluntarios trabajan en la situación. De igual forma, el Ministerio de Ambiente envió dos aviones hidrantes a la zona. Sin embargo, luego de que las llamas habían sido controladas, los focos volvieron a activarse producto del viento.